Bueno, y ahora me voy a referir un poco a una novedad, a un desarrollo reciente, a un proyecto que iniciamos el año pasado y que tuvo, en realidad se inició este año, en forma, digamos, con todo lo que se tenía que iniciar, porque el año pasado tuvimos algunas dificultades con la utilización de los barcos y se vio pospuesto para este año. En muchas conversaciones, tanto con el proyecto de Arte Esquero como con la Secretaría de Pesca, siempre nos pedían nuestra opinión respecto de qué era lo que estaba afectando y estaba produciendo disminuciones en la abundancia de la rusa, si esas disminuciones constantes y variaciones a lo largo del tiempo debían atribuirse exclusivamente a la pesca, si esas disminuciones podían atribuirse a otras causas, como por ejemplo, causas naturales. De hecho, las situaciones de los recursos naturales tienen sus explotaciones independientemente de su explotación. Bueno, cualquier análisis de las condiciones ambientales, siempre en el mar y en los estudios pesqueros, se ve muy complejizado, porque en el campo, por ejemplo, las vacas se pueden ver y se pueden contar. Sin embargo, en el mar es mucho más difícil hacer cualquier tipo de estimación respecto de la abundancia de la distribución o de cualquier otra característica de los recursos que no se ve, entonces hay que observarlo de manera indirecta y eso complejiza mucho la posibilidad de respuesta que se tiene en el mundo de este centro. Como se hablaba de que el retratamiento de la rusa, de hecho, observado, el retratamiento de la rusa es altamente fluctuante año tras año. Lo que se nos solicitó es la capacidad de poder entender el proceso de reclutamiento y no solamente entenderlo, tratar de predecirlo y si efectivamente de alguna manera eso se puede modular o si se pueden tomar medidas de manejo, medidas de educación o de ordenación pesquera, que traten de morigerar los efectos de la relación de reclutamiento sobre la población después de la rusa. En función de ello, se diseñó el proceso de reclutamiento. Bueno, como seguramente todos saben, pero nunca está de mal recordarlo, la merluza del mar argentino, merluza y juzzi, se distribuye en todo el mar argentino, desde los 34 hasta los 55 grados sur, con distintos grados de abundancia y distribución en los distintos sectores. Básicamente tiene dos áreas de cuesta, una donde ahí se genera la población norte, que es la zona común de pesca pentino uruguaya, y otra área de cuesta principal, que es la reclutación, ubicada en el sector marítimo en frente de la provincia de Chubut, básicamente el sector conocido como Isla Escondida, el sector oceánico allá así. Yo me voy a referir, y este proyecto está vinculado solamente al reclutamiento del respectivo sur de la rusa. Ahora, ¿qué es el reclutamiento? Disculpen que no lo explique antes, por si no todo el mundo lo sabe. El reclutamiento es la incorporación anual que se produce de nuevos peces a la población adulta. ¿Y por qué es tan importante el reclutamiento? Porque del reclutamiento depende en gran medida el éxito de la siguiente temporada de pesca. No es tan importante el reclutamiento de los peces, es un reclutamiento puntual, porque está compuesto a la población por varias clases de edad, pero sí es fundamental, por ejemplo, el reclutamiento en el caso del calamar o de los recursos anuales, porque el reclutamiento en el calamar determina exclusivamente el éxito o el fracaso de la siguiente temporada de éxito, porque la explotación está basada únicamente sobre una clase anual. Entonces, hay o no hay. Hay mucho o hay poco y eso lo determina que se ve el reclutamiento. En el caso de los peces, cuanto más grupos de edad componen una población, más hace de buffer, digamos, la población respecto al reclutamiento. Pero en el caso de la marnusa, en la cual la explotación está basada básicamente en tres o cuatro grupos de edad, el reclutamiento se ha tornado muy importante. Bueno, esta es una estimación de las variaciones de reclutamiento hechas en los últimos años a través de modelos de duración y la figura con las barras. Y la figura de este, hacia mi sector, indica, en verde, indica la relación que existe o la relación que se pudo determinar entre la abundancia de reclutas y la biomasa en el eje de las X abajo, la abundancia de reclutores que habrían dado origen a ese número de reclutas. Como ustedes ven, hay un sector donde se han agrupado la mayor parte de las observaciones que indica que a pequeñas variaciones del stock de reclutas se han producido altas variaciones de la cantidad de reclutas incorporados a esa población por un año de posterioridad. Esto indica, a primera vista, que no solamente la disminución del stock de los reclutores sería la que afecta el éxito o el fracaso de un reclutamiento, sino que también habría otras causas, posiblemente causas de nivel natural, que estén afectando ese éxito o fracaso de reclutamiento. Entonces, nos plantearon varias preguntas que hechas así como figura en la presentación para ese punto muy sencilla, sin embargo, realmente no es fácil responder. Por ejemplo, el reclutamiento o las variaciones del reclutamiento pueden ser consecuencia del exceso de pesca, entonces obviamente hay que tomar medidas urgentes para la recomposición de los stocks, o también de la propia variable ambiental, sobre lo cual es muy difícil que la mano del hombre pueda modificar algo. O es una conjunción de ambas cosas, de ambas causantes. Es posible predecir la reducción del reclutamiento, puede ser regulada. Bueno, en función de todas estas preguntas que teníamos en nuestro proyecto, el reclutamiento...